Hola amigos de Comunidad Biker, esta tarde nos encontramos aquí en la zona de la universidad, en los montes de las fiestas. Ahí tenemos, y estamos aquí en la casa, se está haciendo aquí Alonso, y lo vemos como está comiendo ese suplátano. Yo como no traigo merienda, está en mi casa, y la casa de todos. Ahí veis. Básicamente tengo, es una... Un chospe. Es un chospe. Un loft. Es un loft chospe. En la misma cocina, en la misma habitación, ahí tengo la ventana. Tiene una ventana que da unas hermosas vistas. Vean ustedes las vistas que tiene. La verdad que es bonito. Vamos a hacer lo que dice Alonso. Vamos a hacer lo que dice Alonso. ¡Ay! ¡Chau! No me llego. ¡Ay! Pues si amigos, ahora vamos a hacer un ejercicio de malabarismo. Vamos a hacer equilibrio. Vaya la cara de concentración. Me ve en los cielos. 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 Es que con la guardilla no tengo... Con el dedo sí. Puedo estar hasta el infinito y más allá. Eh 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 eh. Pues nada amigo. Hasta aquí he dado la mata. Hasta hoy hemos estado, hemos hecho una ruta... Explícalo, explícalo tú. Con nuestras comunitarias, Christina y Consuelo. Le mandamos un saludo. Hemos estado un rato con ella. Por la cena. Ahora lo veréis en el video que ahora lo pondremos después. A continuación de este. Les hemos dejado el molino que ya se quedaban. y nosotros hemos seguido hacia acá. Hoy estamos en el campo, y estamos en mi casa. Tenemos dos opciones. O me lo guardo en el bolsillo. Tampoco es necesario. Pero como estamos en el campo, está allá en medio, que es nitrógeno para los romeros. Debajo de una piedra. Para que no se vea más que nada. Si viene alguien por aquí, yo no molesto. Una piedra que no sea de la... De la pared de mi casa, que estaría feo. Y esto no molesta. Y es biodegradable. Cuando levantéis una piedra, ya has cuidado porque puede haber algún bichillo. Mira, por ejemplo, aquí hay. Hay alagranes o cochinillas. Cochinillas. Esta es comida para ellas también. No quiero matarlas. Chicas, sal. Que no la matas. Sal, chica. No. No le pasa nada. Nacho. Me da miedo. Esos animales están enseñados a eso. Ya, pero... Por si acaso. Sal, chica. Ahora veremos que está vivo. Ahí se ve. Chica, muy bien. Muy bien. Está asustado. Pero ahí está. Está vivo. ¿No molesto el anime? No, no molesto. No lo molesto. No lo molesto. A ver. No puede uno ya ni ver los animales. No se puede ver. Que enseguida te acusan de molestar. Solamente estaba demostrando que está vivo, que no le ha hecho nada. Sí, sí, pues no. Pues posiblemente lo hayas creado el tren. No creo que se... Yo creo que se le pasará rápido. No creo así. Bueno, amigo de Comunidad Biker. Aquí, como ha dicho el baquito 206. Justo allí. Lo que pasa es que ya estamos... Nos cabreamos cada vez que pasamos. Justo allí está la zona donde las fiestas universitarias han generado la basura, que todavía sigue estando, por supuesto. Pero bueno. No queremos estar tomando disgusto todas las rutas. No merece la pena. Allí está Montiagudo. Saludamos a nuestro amigo Montiagudo, que no me acuerdo su nombre, el que nos saludó. ¿Te acuerdas? ¿Ales? No. No. Bueno, no recuerdo su nombre. El muchacho de Montiagudo que nos saludó cuando íbamos por allí. Le mandamos un saludo. Estoy perdido. Allí tenemos el relojero. Allí tenemos Carrascois. Por allí se respuña. Y por la derecha, que ahora no se ve ricote. Y allí la pila. Si seguimos dando la vuelta, ahí tenemos la Sierra de la Pila. Como vemos, amigos, aquí se puede ver bien. Voy a ponerme bien, ya que estamos. De la preciosa zona donde vivimos tenemos de todo. Podemos hacer algo de llaneo y podemos hacer playa y mar por allí. Donde está nuestra comunitaria Patricia Carmona, que le mandamos un saludo. Patricia, que vive en San Pedro del Pinater, cerca del mar. Y allí tenemos Sierra de la Pila. Por allí está la antena del Coto Cuadro. Aquella sierra no sé cuál es, pero es la de Orihuela. La de Orihuela. Esa... Por allí está el Miravet y todo eso. Y el Cabezo de la Plátano es eso. Si, es una adicina a eso. Relojero. Paquito 206. Carrascois. Esa subida de ahí. Amigos de Comunidad Biker. Esa subida de ahí es de las más complicadas que hay por Murcia. Bueno, por Murcia no por nuestra zona. Por nuestra zona. Después de aquella... Después de la Sierra de la Pila. Están ahí, ahí. Se pueden dar la mano. Aquella es más larga. Aquella subida que nuestros comunitarios de la 30-820, sobre todo de San y Tonico, la hacen habitualmente con máquinas. Porque nosotros hace mucho tiempo... Yo de hecho la he ido dos veces. Una me empajaré y no la hice. Una le picó el pollo. A él y a José Álvaro, creo que también fue. Y en la otra sí la hizo. Y además la otra creo que fue la que hicimos desde la Molina. 103 kilómetros de nuestro pueblo y subimos allí. Que hay una subida de unos casi 20 kilómetros. 16 me parece que son. Y por allí tenemos Sierra Espuña. Con una pendiente media de un 17%. Y solamente nos falta para que se vea Ricote, que está por aquí. Está detrás de la cabeza. Justo detrás de ahí. Si estuvieramos ahí arriba se vería. Y estas son las sierras de nuestra zona. A grosso modo porque hay más. Mira como cantan los mirlos. Claro. Llegan porcazos. También. Bueno, vamos a despedir este vídeo porque si no... Se hace largo. Bueno amigos de Comunidad Biker. Quiero... Quiero mandar un saludo. Manda un saludo hombre. No te quedes sin saludar. Siempre hay que saludar. Quiero saludaros a todos. Yo quiero saludar otra vez. ¿A quién? A los que no nos quieren. Es verdad. Eh, eh. Si yo también quiero saludarlos. Saludos a los que no nos quieren. Correcto. A los que les deía no me gusta a los vídeos. También. También. Son pocos eh. También hay que decirnos. Uno o dos. Y por rachas. Bueno, pues vamos a continuar nuestra ruta amigos. Y vámonos que si no se nos queda la verdad. Siempre pidiendo perdón. Siempre pedimos perdón cuando ofendemos a alguien. En algún acto que hagamos. Lo hacemos siempre sin querer. Este hermano Paquito por ejemplo. Que este ahora... Pues... Lo está haciendo totalmente sin querer. Pero a lo mejor está pisando algo que no debe pisar. Yo qué sé. No, no. Todo es un mojón. Por eso. Igual está... Feo pisarlo. Trompe de asparta. Así. En esta posición quiero estar el día de mañana. En la plaza de mi pueblo. Bueno. Vamos a dejar el sencillo así. Trámame. Que lo tengan en cuenta. En esta posición. En bronce. Mira. Te ha puesto esa posición. Sí, sí, sí. No haces lo mejor. Hola amigos de Comunidad Biker. Estamos en la orilla de Río Segura. Dirección Molina de Segura desde Archena. Hace un día con mucho viento. Y aquí llevamos hoy a los comunitarios. A Paquito y a las comunitarías. Consuelo y Cristina. En la zona de la Comunidad. Aquí está. En la zona de la Comunidad. Estaba con solo. En la zona de la Comunidad. En la zona de la Comunidad. Ciencias a las comunidades y a las comunidades. Vamos a hacer una ruta esta tarde de transición como algo pensado. Tenemos al comunitario Luis en Archena viendo la carrera de Lotorleino o algo así se llama. Vamos a ver si llegamos a la contraparada hoy. Llevamos unos 20 km. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué bonito está el monte! Ahí se ve, el monte verde. ¡Qué precioso! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!